Es que él va toda la semana a comprarme cositas en las tiendas estas sexuales. ¿Qué estás hablando? ¿Me imaginas? ¿Qué estás hablando? Eso, Juan. La credibilidad no se compra. Se compran los seguidores, se compran los likes. Sin contar que tengo a mi suegra en el cuarto al frente. Sí, porque yo quería andar en bloomer en la casa y no podía. Ah, ¿fuimos a terapia de pareja? Yo soy la esperancita de mi casa. Desde que me levanto hasta que me acuesto, yo lavo, yo limpio, yo friego, yo hago todo. El día que abrimos... De la inauguración de la heladería, mi socio se quedó con 63 dólares en la cuenta del banco. Y nosotros nos quedamos con... 13. 8 y... Te estoy hablando de que aquello... Sí, porque le gustan intensos, no le gustan los que... Nunca revisó teléfonos y ese día me dio por revisar el teléfono. ¿Qué tiempo le falta a esto, Juan? Una vieja. Ella sabe que si sigue por donde va, cuando cumpla 40, sale por la puerta y entran dos de 20. ¡Mijo! ¡Mijo! Eso pasaría si la casa no estuviera en mi nombre. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja? La vieja es lo más lindo que me ha pasado a mí en la vida. Acaba de llegar algo muy importante. Le llegó este paquete. Ya comenzó mi gira aquí en los Estados Unidos desde cero el stand-up comedy y aquí mismo voy a conocer tu historia. Te dejo el link aquí abajo en la descripción para que puedas adquirir tu ticket y nos veamos en tu ciudad. Allí te veo. Se acabó el Juancito, comíme la bombilla. Ay, yo me cambié el aceite del carro. Llámame un handyman. Ay, yo me bañé el perrito. Porque nos acabó de firmar una aplicación que se llama Dindor y la puedes tener en tu teléfono como yo. Y es para servicios del hogar. Te vas a meter y tiene más de 25 categorías y te va a ayudar a solucionar cualquier servicio del hogar. Es totalmente gratis sin intermediario. Tú te metes, hablas directamente con el proveedor, te responden de manera inmediata y le pagas a ellos directamente. No hay truco y no hay fin. Está ahorita en Miami y ojo, porque se va a comer al mundo. Dindor llegó para solucionarme. Ahí se las dejo. Juancito, el inodoro no baja, ayúdame. Descárgate, Dindor. No todo lo que brille es oro, excepto si es de World Miami Jewelry. Esta cadena que ustedes ven aquí la obtuve con ellos y tienen los tres oros y me encantó. Son fabricantes directos, ojo con eso. Son de la cadena cubana y venden al mayor y al de tal. Puedes comprar, vender, empeñar y por sistema de apartado sacar tus prendas de oro. Tienen 33 años de experiencia y tienen un artesano que hace cualquier prenda de oro que tú quieras. Es con ellos, con World Miami Jewelry. Antes de comenzar te quiero decir dos cosas. Una, que si estás buscando un empleo ideal, tú lo puedes tener aquí en la Florida y Prestige te puede ayudar a conseguir tu empleo. Y dos, que no es menos importante, es que si tú tienes tu empresa y necesitas un equipo especializado de recursos humanos, Prestige también puede ser eso para ti, para que te ayude a conseguir organizar y tener el talento humano ideal para que tu empresa siga creciendo. Son ellos, Prestige, conócelos. Dios mío, llegué a los Estados Unidos. ¿Y ahora qué hago? Siempre me preguntan lo mismo. ¿Ah? ¿Sabías que un carro es indispensable en este país? Y tienes que tener socias para poder sacar tu permiso de trabajo, para sacar tu licencia de conducir, que lo obtienes después que aplicas tu asilo o un estatus legal migratorio. ¿Eh? Y es que es indispensable crear un buen crédito siempre y cuando pagues tus impuestos al día. Y puedes tener tu propia empresa aquí en Estados Unidos sin vivir aquí, puedes estar en otro país y cuenta bancaria. ¿Y tú haces eso? No. Pero el CITAN, sí. Son multiservicios y te hacen todos esos trámites de manera virtual o telefónica sin que tengas que ir y dejar hacer tus cosas. Son unos ángeles. ¿Eh? Yo sí. Yo solamente me puse este disfrago para este video. ¿Cuánto vale cero? Depende donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero. Señores, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cubanos aquí hoy? ¿Venezolanos? ¿Papeles? ¡Qué fuerte la sala y qué? Gracias por llenar la sala hoy. Gracias por este solado. Gracias por tomar su tiempo. Las personas que quieren venir a los shows, estamos grabando en Miami casi todos los miércoles. Lo único que tienen que conseguir los tickets es aquí abajo. Aquí está el link para que compren sus tickets. Los pueden venir a disfrutar de los desde cero. Pueden ser parte del programa, pues ustedes son parte. Bienvenidos a Desde Cero, el único programa que comenzando les regala 100 dólares. ¿Quiere estos 100 dólares? ¡Sí! Y les regala aparte joyas de oro. ¡Sí! Ok. Esto es gracias a los patrocinantes. Estos 100 dólares son gracias a Dindor. Y aquí vamos a regalar 150 dólares en prendas de oro que está aquí Google Miami Jewelry. Señor, un aplauso para estos patrocinantes que nos apoyan. Un aplauso por creer en nosotros. Ajiacos, Prestige, Easy Taxes son patrocinantes que tienen mucho tiempo con nosotros y que siempre nos han apoyado en este tipo de trabajo. Entonces, lo único que tienen que hacer es lo siguiente para estos 100 dólares. ¿Ya bajaron la aplicación de Dindor? ¡Sí! Ok. Durante el transcurso de la entrevista, ustedes descarguen la aplicación y todo esto. Vean cuántos servicios tiene Dindor. Y durante el transcurso de la entrevista, nosotros, dicen que están muy atentos a lo que estamos hablando en la entrevista porque vamos a dar estos regalos a los 100 dólares. Y durante el transcurso de la entrevista, también les voy a hacer otra pregunta. ¿Dónde vamos a dar los 150 dólares en prendas de oro? ¡Estamos! ¡Sí! Para los que no saben, Dindor es una aplicación de servicios del hogar. Muy importante, muchachos. Es una aplicación de servicios del hogar. Les recomiendo que la descarguen porque tú lo que vas a hacer es Temeti tiene más de 24 servicios. Tiene, sí, tiene más de 24 servicios. Y cuando tú descargas esta aplicación, tú hablas directamente con el proveedor y el proveedor va hasta tu casa a resolverte los servicios del hogar. Puede ir a un handyman, necesitas bañar un perrito, necesitas hacer catering. Lo que necesites está en Dindor. ¡Ojo! Dindor no te cobra ningún tipo de fin ni nada. Tú hablas directamente con el proveedor y tú le pagas al proveedor directamente. Tú no tienes que pagar absolutamente nada. Es una aplicación hecha, esto es lo que más me enorgullece, hecha por latinos. Y para ser más específico, ¡por cubanos, caballo! ¡Pasa! Para recibir esto, que estos son Goal Miami Jubilee, lo único que tienes que hacerlo es seguirlo en TikTok y en Instagram. Síganlos en TikTok y en Instagram, por favor. Y en el transcurso de la entrevista, yo voy a decir alguna pregunta y el que responda más rápido va a venir y se va a ganar las prendas de oro de parte de Goal Miami Jubilee, que es otra joyería que también son cubanos, que están aquí en Miami. ¿Cuántos años tienes de experiencia, hermano, tú haciendo joyas? Cuando tú hiciste la primera joya, de 33 años, yo estaba, mi mamá me estaba limpiando el rabo. Y tú acababas de hacer una cadena cubana ese día. Yo recuerdo el día que estabas ahí dándole, 36 años de experiencia, ¿dónde trabajan ustedes? Todos Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico. Ok, Madeline latino, Madeline cubano, que somos la misma gente que Venezuela. Así que bueno, sin más preámbulos, ok, estén bien, porque aquí van a estar los premios, hermano, el dinero lo voy a dejar aquí una vez. ¡Reciba con un fuerte aplauso a los mijos! Buenas noches, buenas noches. A mí me encanta este tipo de saludo como si no nos hubiésemos visto todavía. Siempre nos saludamos, así que hay que hacer un podcast online o no. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Dos horas hablando. Nosotros estábamos en el último cuarto, pero... Mira, primero que todo, gracias a ambos por venir. Se pueden acomodar como ustedes quieran, ¿ok? Esto es como si estuvieran en su casa. Estamos un poco nerviosos. ¿Están nerviosos? Un poquito, un poquito. ¿Por qué si este público los quiere mucho? Mira, el público los ve y mira cómo se pone. Mira cómo el público los quiere. Di, di, di un chiste cortico. La tuya, por si acaso. ¿Viste? ¡Los aman! Es un público que, o sea, no pueden estar... No pueden estar así, ese público. Solo hace eso. Me relajo, entonces. Relájate, mira cómo están, mira, mira, mira cómo están ellos. Y tienes que relajarte, mi hijo y mi hija, porque, muy importante, en este programa solamente se viene para hablar de paz, amor y armonía. No trabajamos con polémica. Párate. Vámonos. Vámonos. ¿Qué hacemos aquí? No nos gusta la polémica ni los problemas. Lo único que queremos saber, si algún famoso influencer le ha escrito a tu pareja para enamorarla. Bueno, no. No. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! No, pero no. Sí. ¿Arroba qué? No. Lo que sí te puedo decir es que el que contestó fui yo. ¿Y te molestó? ¿Te molestó el primero? Nada. ¿Tú le dijiste? ¿Le llegaste eso? Sí, le molestó. No, es que tenemos... Es que tenemos las redes compartidas, entonces, no me escriban porque él ve. Y que escríbame por WhatsApp. A mi número. Ok, y cuando tú viste, tú le dijiste, mira, este loco me está escribiendo. ¿Loco o loca? Loco, loco. No, porque puede ser alguien que se enamoró a una mujer y no le importe. No está tan loco. No está tan loco. ¿Cómo es que se llama? Esto es un partido, papi. ¿Cómo es que se llama? No, no. ¿Ustedes siguen a los mios desde hace mucho tiempo? Sí. ¿Ustedes se dieron cuenta cómo esta gente se puso de buena? Es más, ¿tú no están buenos que miran esto? Te lo olvido. Ustedes se pusieron divinos de momento, se pusieron, pero una cosa loca. ¿Qué pasó? O sea, yo quiero entender, porque yo no he llegado con eso ahorita con mi esposa. Mi esposa ahorita está embarazada. Linda etapa, linda etapa. Y no hemos llegado a ese clímax, mija, de que nosotros digamos, ¿sabes qué? Hasta hoy me harté. Me quito esta barriga. ¿Qué pasó? ¿Qué acto estaban haciendo precisamente cuando ustedes decidieron cambiar su vida y verse divinos como ahora? Bueno, en mi caso se me ocurrió quitarme la ropa y mirarme enfrente al espejo. Y ahí dije, bueno, tengo que hacer algo con mi vida. También, él siempre está bastante activo. O sea, él siempre entrena. Muy activo, siempre. Él entrena todos los días. Entonces, nada, dije, bueno, pues tengo que alcanzarlo. No, yo desde los 14 años más o menos hago ejercicio siempre. Y a veces un poquito más en serio, a veces un poquito menos. Pero bueno, siempre me mantengo bastante, trato de mantenerme bastante en forma. Pero aquí la señorita no le gusta hacer ejercicio. Entonces es una, como que quiere, pero no puede y trata, pero no. Imagínate cuando yo tuve mi segundo hijo. Fue cuando mejor él se ha puesto físicamente. O sea, era como que voy a competir. Te imaginas una mujer con sus hormonas, acabada de parir. O sea, que tú sientes que eres la mujer más fea del mundo. Y este hombre con cuadritos. O sea, era como en serio. Sexy. Y tú dándole comida para cambiar ese cuerpo. No, yo lo odié. Ah, ¿te molestó que estaba bueno? Claro. Es lo que me espera a mí ahorita. Exacto. Claro, la hormona, no que estoy bueno. Claro, la hormona. Si te llegas a poner bueno, eso es lo que te queda. No, yo tengo compasión con mi esposa. Te me comeré la hamburguesa que tú quieras. Pues yo por ella hago lo que sea. Ahí está. Tienes la excusa perfecta. No, porque soy un lambucio. Pero ve acá. ¿Tú notabas si vino cuando yo te conocí? Él ha tenido sus épocas. No te digo que esperó. O sea, yo te conocí triste. Esperó a que yo pariera para ponerse bueno. Ajá, y tú llegaste, te quitaste la ropa y dijiste, ya está hoy. Ya. ¿Y no te gusta hacer ejercicio hoy en día tampoco? No, pero lo hago. Aunque no me gusta, lo hago. Ajá, pero tú vas y tú dices, ¿sabes qué? Me tengo que levantar hoy, hacer heladillas y aquella está entrenando. ¿Cómo es la vaina? Exacto, así mismo, yo voy, entreno, hago un selfie y me voy. A veces el selfie no más. Hago así. Buenos días, aquí entrenando y para la casa. Ahora una pregunta. ¿Ustedes cuántos años tienen juntos? Vamos para 11. A 11 ahora en verano. ¿Han querido separarse? Un millón de veces. No. Un millón. Dos, alguien lo dijo. Dos millones. Te estás riendo y que yo también. Niña, pero si tú sabías que esto él lo iba a preguntar, ¿para qué tú dices que...? Bueno, porque es la verdad. Cuéntanos. Es que ha sido por tantas cosas. Tenemos tiempo. Hasta por un chocolate nos dejemos peleados. Imagina tú. Me estás alejando de los problemas mayores, mi hijo, eres muy inteligente. No, lo que pasa es que él tiene un carácter muy fuerte. Ahí donde ustedes lo ven, sí. ¿Creen que hay parecido? ¿Parece un gol de retriever? No. Él tiene el carácter súper fuerte. Y yo también. Entonces, como que... Cuando nosotros comenzamos, yo salía embarazada muy rápido. O sea, como al mes de conocernos empezamos a vivir juntos. Como que no nos dimos ese tiempo de conocernos, ¿ves? Ok. Y nada, fuimos madurando en el camino. Éramos muy jóvenes y... Ya, si él me hablaba mal, yo recogía todas mis cosas y me iba. No, fuimos... O sea... Yo recogí muchas veces mis cosas. Como dicen ustedes los venezolanos, nos fuimos... ¿Estás hablando de mi esposa? Mira, yo tenía un van... ¿Un qué? ¿Un van? Un van Dodge Caravan. ¿Qué es soledad de papi? En aquel tiempo, en mi closet, yo tenía los zapatos en unas cajas que venden aquí en Walmart, que son clear con tapa. Esas cajas fueron un promedio de 35 veces a la casa de mi mamá. Ya mi mamá me veía y era como que... Mira, ni las bajes. O sea, ya, porque cada vez que yo llegaba, mi mamá... O sea, yo me llevaba todo. No era de que me voy, no. Yo me llevaba todo, vaciaba el closet. Y mis cajas, eran como 300 cajas de zapatos. Me voy, me iba. Y como a los dos días, regresaba otra vez a organizar las cajas. Por ejemplo, hoy pelearon y te fuiste. Regresaste. ¿Cuánto duraba la paz? Un mes. No, no, no. Un mes. Teníamos rachas buenas. Teníamos rachas de dos, tres meses. Sí, 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 sí. Todo. Todo. No, no te vas a pensar. Al principio fue... Es que nos fuimos, como te iba diciendo ahorita, como dicen ustedes los venezolanos, nos fuimos conociendo a los coñazos. O sea, en lo que el palo va a vivir. O sea, no tuvimos el chance ese de... Pero, ¿por qué? Ok, ok. Te voy a explicar. Estaban embarazadas. Te voy a explicar. Empezamos. A los 15 días de empezar, salió embarazada. Papi, yo te voy a... Ok, espera, espera, espera. Por X o por Y, cosas que pasan, perdió el embarazo. Dijimos, bueno, ahora sí vamos a cuidarnos, que tú sabes que... Y a los 20 días después volvió a salir embarazada. Esa es Valeria hoy en día, Dios la tenga en la vez. Es un semental, ese hombre. Sí. Pero la mía me dijo, es un semental. Hasta a mí me dio ganas con... Papi, te... O sea, tú sabes que nosotros decimos en... No, no voy a decir esto porque después me lo voy a ver. Monetiza, monetiza. Monetiza. Ah, bueno, no, este... Lo que pasa es que cuando yo lo conocí, yo quería estar soltera y vivir mi soltería. Y él no me dejó. ¿Por qué no te dejó? Porque enseguida, vamos a vivir conmigo. Niño, espera, te vamos a conocer. Y vamos a vivir conmigo. Y me embarazó. A que te preño, a que te preño, a que te preño, a que te preño. No fue tan obligado. Tampoco es que le pusiste una pistola en la cabeza. Fue fluyendo. Tú sabes que si el mundo se llega a acabar mañana, eres una de las personas que se lleva para poblar al mundo. He perdido facultades. Pero ya va. ¿Cuál tipo de facultades? ¿Las de preñar o las de la práctica? Las de procrear. Las dos. No, la verdad. Oye. Me rehúso a que me estés ridiculizando aquí alante de toda esta gente. No, yo soy un titán. Papi, ¿qué pasa? ¿Han buscado más chamo después? No, negativo. Bueno. Mateo, tuvimos dos. Pero, ¿se han buscado más? No. Tuvimos una pequeña crisis de que sí queríamos. Ah, sí. Y ahí fue donde él se dio cuenta que ha perdido facultades. Exacto. A ver. Ok. ¿Cuál facultades, hermano? ¿Me tienes asustado? De preñar. Pero no de cumplir. No me entiendes, ¿no? Quien te tiene que entender, Liané, yo no. Ella me entiende, tranquilo. O sea, créeme que yo no. Ok. O sea, tú cuando te estabas yendo, tú decías, no vuelvo más nunca. Y pensabas que no vuelvo más nunca. ¿Y tú cómo lo tomabas? Como que, ah, se vuelve en un mes. ¿Cómo lo tomabas? Me iba a buscar a las 24 horas. A ver. A ver. ¿Qué pasa? Que en caliente pasan muchas cosas. Después, con la sangre fría, ya analizas todas las cosas. ¿Estoy enamorado? Sí, estoy enamorado. Bueno, vamos entonces a luchar por seguir. Ve, el público es lo máximo. Pero vea, ¿cuál fue la pelea más pendeja que tú digas? ¿Sabes qué? O sea, la estupidez más grande por lo que se hayan separado. ¿En esos tiempos? Me llamó un número de una persona que se equivocó. Bueno, sí. La averiguaste a la dirección al tipo. Una persona que se equivocó, o sea, llamó y bueno, nada. Y después... Ay, perdón. Se pasó. Después, la persona no respondía. Y él juraba que esa persona me había llamado a mí y me fui de la casa por esa persona que nunca supe quién era. Nunca supimos porque no llegué a... ¿Viera el banco? ¿Viera el banco? Ah, no, no, no. Y él fue y sacó un... ¿Un reporte? Del teléfono. Detectivo y todo. Me puse letal. Pudo haber sido el banco, ¿no? No, porque era una persona. Era como la voz de una persona, pero parece que se equivocó. ¿Qué es, Juan Mecánico? Era una persona que tenía como la voz como mayor. Y ya después la persona no colaboró y no respondió más el teléfono. Entonces. Sí, se asustó, se asustó. Es que yo impongo. ¿Y tú buscaste hasta la dirección o solamente el número y seguiste llamando? No, saqué el bill de... Buscó hasta el ADN de la persona. No, saqué el... Yo tenía unos contactos ahí adentro de... Bueno, a ver, Juan, vamos a seguir con el show, que eso no... Ah, eso pasó hace como 7, 8 años. Ah, eso fue hace 3 días. No, no, ya no. Tengo a alguien adentro de IT&T y me consiguió toda la información. Ya no. ¿Usted todavía sigue siendo así de celoso o ya no somos... No, no, ya no. No, ya no. ¿Ya no? ¿Por qué tú dices eso? Yo no he dicho nada. Estamos en un punto de la relación ya con el tema de las redes sociales y demás. que de verdad que como que pasamos páginas, hemos madurado y no. Sí, a ver, o maduras o te pudres porque... Claro. No, no, ya no. Las redes sociales, a ver, te cuesta asimilarlo al principio porque creamos contenido juntos sobre todo, pero a la vez tienes que crear conciencia de que hay personas que escriben, que escriben 20 barbaridades, que escriben 20... Y la otra persona no tiene culpa de eso, ¿me entiendes? Entonces... Además fueron tantas las inmadurezas anteriores como que ya nos cansamos de... ¿Hace cuánto que usted diga que ya estamos tranquilos? O sea, ustedes no son de revisar el teléfono. No, no, todavía nos damos nuestras batidas, pero... No, 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 pero no por eso. No nos revisamos los teléfonos. No, los teléfonos no... Los teléfonos dejaron de ser un problema hace tiempo ya, sí, la verdad. Ajá, y ustedes que trabajan con redes sociales y trabajan juntos, o sea, se llevan con sus colegas tranquilos, con todo el mundo, felicidad, paz, amor. Si no nos gusta la polémica. El que no se lleve con nosotros es porque ellos no se llevan con nosotros, pero nosotros nos llevan con todo el mundo. ¿Qué no les gusta de las redes sociales? No me gusta la falsedad, que muchas veces hay en las redes sociales. ¿De quién? La hipocresía, y no me gusta que entre los cubanos influencers no nos apoyamos como se debe de apoyar. Eso no me gusta. O sea, a mí me ha ido súper bien con los cubanos y creo que eso es una comunidad que se apoya. Yo creo que eso, lo que tú estás diciendo, creo que es en todas las comunidades. Sí, puede ser. El de afuera siempre ve más que... Yo pienso que los únicos que los tienen mejor mordida en el negocio, para mí, desde mi ignorancia, son los puertorriqueños. Pero dicho esto, sobre los puertorriqueños, cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. Y uno, 11 años juntos, ¿no? Vamos, vamos para allá. 11. A ver si llegamos, yo creo que sí. ¿Qué edad tienen sus chamos? 9 y 7, ya cumple el niño. La niña está a cumplir 10. Ok. Esos son los más grandes que ustedes tienen, ¿no? Sí, definitivamente. Cuando llegan estos terruños al hogar y ustedes han tenido una vida en su casa con una libertad y hasta libertinaje de poder hacer lo que ustedes quieran, dices en todos los campos, empezando desde los 15 días tuyos, que desde los 15 días tú ya preñas. Tuvimos 15, pasó lo que hicieron. Ok. Cuando llegan estos seres adquiridos, ¿cómo cambia este tipo de intimidades y actividades? Totalmente. ¿Cómo? Tienes que ir aprendiendo. Tienes que ir aprendiendo las señas de sordomudo. Ok, por favor, dame consejos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el... Bueno, lo primero es que todo es en silencio ha tenido que ser. Palito el mudo. Ese no puede fallarte en el repertorio. Y el del gallo. Ajá. Mudo y rápido. Ah, colchón. No voy a decir marca. Los que son de foam, eso que... El colchón no puede sonar nunca. La cama no puede sonar. Brincas de un lado, no suena. Brincas de un lado, pero del otro lado no suena. Ay, nosotros teníamos una cama. ¿Tú te acuerdas? Que tú aguantabas así la parte de atrás para no sonar. Sí, me acuerdo. No tiene que ser tan específica, niña. Él aguantaba así con la mano. Estaba todo el tiempo con la mano así. Ya, niña. Que va en tu mío. Qué bueno. Ahora me acordé de eso. Sí, que una vez lo hicimos en el piso para que la cámara sonara. Yo me acuerdo. 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 Y todavía nosotros dormimos con la puerta de cuarto abierta. Sí. Pero cuando... Y todavía es en silencio. Sí. Bueno, cuando no hay... Nada, que nunca más vas a volver a tener una intimidad. Así. Ok. Y cuando... A nosotros nos duró 15 días. No, no, no. 15 días más 9 meses. Sí, porque... Ok. Y por ejemplo, ahorita debe ser... Ahorita están más grandes. Cuando están pequeños es más controlables, ¿no? Sí. ¿No los has pillado en algún acto? No, gracias a Dios hasta ahora no. Ese es mi mayor... Que sepamos. Mi mayor temor. No, no. No creo. Pero sí... ¿Les ha tocado la puerta? Pero sí. Ya la niña está en la edad en como que... Imagínate, va a cumplir casi 10 años. No. Con la puerta del cuarto, si en algún momento la cierro, empiezan a tocar la puerta de aquello. Parece que te está buscando la policía. O sea, la Interpol. Mamá, ¿qué haces? ¿Qué haces? Mamá, ¿qué haces? Me estoy cambiando. ¿Y por qué cierro la puerta? ¿Qué haces? Con la puerta de la boca me voy a agarrar. No, no. Le fuimos a dar una sorpresa el otro día. ¿De qué fue? Ah, por Valentine. Ay. Le fuimos a dar unas flores que le iba a entregar por Valentine. Y estábamos en el cuarto cerrado armando el arreglo. Eran en el pasillo. Fue y buscó al hermano. Y eran los dos afuera, en el pasillo, con la oreja así en la puerta. ¿Y qué están haciendo? ¿Y por qué están encerrados? ¿Y por qué? ¡Avita! Mi mamá. ¡Avita! ¡Mi mamá y mamá no me abren! Cero privacidad. Cero, sí. Ya, eso se acaba. Ese es el primer consejo que me hago. Sin contar que tengo a mi suegra en el cuarto al frente. ¿Te pesa? No. Ah. O sea, tú tienes que hacer silencio por tu suegro o por tu suegra. Sí. Sí, pero tú está bien. Y tú por tu suegro y por tu madre. Que no sabemos qué da más pena, si la suegra o la madre. No, ya mi madre yo creo que está curada de espanto. No. No nos ha visto nunca tampoco, pero... Dicen ustedes. Creemos. Creemos que no. ¿Siempre tuvieron unas buenas relaciones con sus suegres, con sus otros familiares? Siempre. Sí, sí. La verdad que sí. No, no, siempre. No, no, sí, sí, sí. Por esa parte no podemos quejarnos. La verdad es que mis padres se llevan súper bien con él. Yo me llevo súper bien con su mamá. Es como si fuera mi mamá también. Con su papá que falleció también. Es que siempre hemos vivido con... Antes con su papá y su mamá. Y ahora, pues bueno, con mi suegra. Que es una ayuda increíble con mis hijos. Tuvimos una pequeña crisis en la que nos quisimos... O sea, nos peleamos. Como único vuelvo es que nos independicemos. Ok. Vamos a independizarnos. Pero en eso mi papá cayó enfermo. Sí, porque yo quería andar en bloomer en la casa y no podía. Bueno, pero... Que después nunca he estado en bloomer. Pero yo tenía como eso en la mente. De que, ay, no puedo estar en bloomer porque está el papá. Y entonces yo le dije, vamos a independizarnos porque yo quiero andar en bloomer. Pero bueno, falleció... Dime algo, eso es una absurdez. Nadie anda en bloomer por la casa. Tú andas en ropa interior por la... Bueno... No, no, no. No, es súper acaso. Y menos donde tú vives que cualquiera te... Pero si tú andas todo el tiempo calzocillo, ¿qué estás hablando? Yo sí, pero tú. Bueno, pero quería en ese tiempo. No, en ese tiempo. Entonces mi papá acá es enfermo. Se nos aprieta la situación económica mucho, muchísimo. Y bueno, me senté a hablar con ella y le dije, mira, yo sé que habíamos acordado algo, pero no se va a poder. Igual, le dije, si tú quieres seguir tu camino por otra parte y encontrar una persona que te... Él no me dijo así. Eso es mentira. No, yo la obligué. Eso es mentira. ¿Cómo te dijo? Él me dijo, mira, estoy muerto contigo. Si tú no quieres que vivamos con mi mamá, ok. Y yo le dije, no, vamos a vivir con ella porque tampoco. No te estés haciendo ahora que tú me dijiste si tú quieres seguir tu camino. Tú nunca me has dicho si tú quieres seguir tu camino. Yo le creo al mijo. ¿Cuál es tu risa ahí? Mi esposa risa. ¿Quieres que hablemos? Si quieres seguir tu camino. No, mentira, porque esta sí se va, ¿viste? Ella está en el mood mío de la camioneta. Me fui. Regresé. Esa no está con huevo, no, ¿viste? No, al principio en la casa de mi mamá eso era, o sea, bajaba en cielo y tierra. Y después era como que, hola, llegaste. Ok, baja las cosas. Ni las baje, déjala. Pero ve acá. ¿Y ustedes han peleado delante de su suegro y su familia? Sí. Uf. Uf. Pero, ¿no le da pena? No. Uf. A él no, a mí sí. Él es el que no mide los tiempos. No, yo cuando se me calienta la sangre, a mí no me importa si está yo guay. Él se pone bravo conmigo y se pelea con toda la familia. Con todas. Y con los amigos. ¿Viste? No, pero lo que pasa es que yo... Sí, 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 sí. No entiendo por qué es esto, pero hay que hacer un ruido. Para ayudarlo, porque ya todo el hombre lleva un palo. Mira, él se faja conmigo. Yo me aíslo. Yo me aíslo. No, es que yo me... Yo no me fajo con la gente. Yo me aíslo. O sea, que él se aísla. Él se faja conmigo. Y mi mamá me llama. Por ejemplo, si él fue a buscar a los niños, a comer, me llama. ¿Tuviste problema con Jorge Luis? Porque llegó con una cara. Ya yo la conozco. No le habló a nadie. Y así mismo es con las amistades. Él se faja conmigo, se faja con todo el mundo. Y con su mamá en la casa también. Porque mi mamá... Y que en modo avión... Ah, pongo a la gente en modo avión. Eso sí. Pero no le falto respeto a nadie ni nada. Simplemente me aíslo porque... Simplemente no les hablo. Como estoy tan triste porque estoy teniendo problemas... No como ella, que hace como si no pasara nada y se está muriendo por dentro. Creo yo. Yo he discutido ahorita que mi papá y mi suena están viviendo en la casa. Nosotros a veces hemos discutido. Por acá gritaron y como que... Gritas para adentro. Gritas para adentro. Sí, madre. Y no puede... Usted... Ustedes, ¿cuál es la discusión más fuerte que han tenido delante de ellos? Así que venga, nos pasamos. Y no se han metido. No se han metido como que... No, bueno. La mamá de él siempre es como el árbitro. Por eso peleó con mi mamá. Ella siempre está como tratando de... Todo por la paz. Ella siempre está como tratando de... Si no, mamá es el cortafuego. Exacto. Y como ella sabe lo que parió, siempre está de mi lado. Sí. Y por eso yo peleo con ella. No. Marico, ayúdenmelo. Ese hombre no es ni más nunca. Me voy de aquí. Bueno, ¿y cómo está la alimentación, mijo? Pablo, otra vaina. No, cero carbohidratos. 150 gramos de proteína. Mira, usted ahorita, gracias a Dios, le está yendo bien, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a la bendición de Dios. Les ha cambiado la vida por su trabajo. ¿Cuál es el momento más... Nosotros le decimos mamando. Los cubanos, obviamente, yo creo que no lo van a entender. ¿Cuál es el momento más... Yo voy a decir pelabola, peor, tampoco me voy a entender. Sin dinero. ¿Cómo le dicen a ustedes eso? ¿Limpio? ¿Cuál es el momento más económicamente malo que han tenido? ¿Más qué? Más pelado. ¿Más pelado? Ok. Vamos de nuevo, editor. Muchachos. ¿Cuál es el momento más mamando, pelado, limpio, como le digan en cada región que han pasado ustedes? Como te decía ahorita, cuando mi papá cayó enfermo, tuvimos un bacho muy... ¿Pero nivel qué? Que tú digas, papi, yo no... Cuando mi suegro se enfermó, que él decidió abrir la primera heladería sin un dólar. Sí. ¿Escuchaste? Decidí abrir un negocio sin dinero. Sí. ¿Escuchaste? Ahí fue donde peor nos los vimos. O sea, era horrible. Yo trabajaba de manicurista y todos los cheques iban para ese negocio que se demoró más de un año en abrir, pagando renta. 23 meses. Mi suegro era como el pilar de la casa en ese tiempo, era el que más ganaba. Y era el que pagaba la mayoría de la renta. Cuando se enfermó, lo sacaron del trabajo. O sea, no nos alcanzaba para nada. Si queríamos ir a comer a algún lugar, era pasando de una tarjeta para otra, mirando que tuviéramos 20 en una y 10 en otra. Y pasamos momentos muy difíciles. Los carros se los iban a llevar. Mi papá tenía que sacarnos los carros. Los carros se los llevaron. Casi a punto de perder la casa. La casa entraba en foreclosure en el día 90 y un amigo, gracias a Dios, nos prestó un dinerito. Y en el día 87 pudimos poner la casa de nuevo al día. Porque se las iba, al tercer mes se las quisieron. Miles de deudas. Mi mamá era quien me compraba la ropa y todo, porque yo no tenía, o sea, le compraba la ropa a los niños. Muy mal, nos vimos muy mal. ¿Cómo se llevaron los carros? O sea, llegaron hasta afuera. ¿Cómo pasó? La grúa viene y se la llevó. Yo tenía un camaro, igual, todo estaba bien, todo estaba tranquilo. Mi papá no estaba enfermo. Saqué el carro que me gustaba, que era el camaro en ese tiempo, que lo podía pagar en ese tiempo, se lo llevaron. El carro de mi mamá un día vinieron también y se lo llevaron. Pero ese sí, gracias a mi suegro, lo pudimos sacar después de nuevo. Una historia. Y en ese momento, ¿qué pasaba por su cabeza? Yo estaba enfocado en mi negocio. ¿Ah, sí? ¿Tú no estabas con el problema que se estaba viviendo? Sí, claro, pero yo estaba enfocado. Pero él estaba claro de que le iban a ir bien las cosas. Tenía mucha ilusión. ¡Wow! Tenía mucho, él le puso mucho empeño a eso. Y yo quería matarlo cada día de su existencia. ¿Pero lo apoyabas igual? Sí, claro, yo lo apoyé todo el tiempo, económicamente. O sea, moralmente no lo apoyé. O sea, le peleaba todos los días. Porque yo no entendía que sin dinero él siguiera botando dinero en una cosa que no podíamos. Entonces, o sea, ya llegó el punto en que todo el mundo me decía, no, tú tienes razón, porque se pasó más de un año. Pero mira, al final logró. Si no hubiese insistido... No hubiese insistido. De todo, un poco burría ahí. No, el hombre, nada, bueno. Estaba aquí. ¿Rebontó? No, está aquí. Rebonté. Como el Madrid en la Champions de hace dos años, rebontá. Tú la tenías muy clara. O sea, a mí me parece sorprendente ese tipo de casos a veces que... A ver, te voy a interrumpir. Yo no tenía nada claro. Yo lo que soy es muy cabezón. Y a mí cuando se me mete algo entre ses y ses, hasta que no lo consigo, no paro. Y nada. Mira, él es una persona muy soñadora. O sea, él se pasa la vida soñando. Yo no, yo soy como más sedentaria. Conservadora. Yo soy más... A mí me cuestan un poco más los cambios. Bueno, físicamente. ¿Qué cambio? Con la teta que se hizo hace dos meses. Bueno, físicamente, a mí los cambios me cuestan mucho. Yo, por ejemplo, ahora compramos la casa que yo creo que es la de mis sueños. Y todavía yo no había terminado el primer mes. Todavía estaba recogiendo cosas en la mudanza. Muerta de cansancio. Y ya me estaba diciendo, mira esta otra casa que vi en Airbnb. Y estaba pensando que si ponemos esta a rentar. Tú estás loco. O sea, yo me puedo pasar fácil 30 años en esta casa que nos acabamos de mudar. Y él está pensando en otra. Y así es con todo. Y así era con el negocio. Llegó un día y me dijo, vi un video en YouTube. Y voy a poner... Nadie había todavía puesto ese tipo de helado aquí. Voy a poner... ¿Pero con qué dinero tú vas a poner? No, yo no sé, pero lo voy a poner. No, porque ya van a entrar los taxis ahora de los niños. Ah, eso es otra cosa. Yo esperando todo el año los taxis. Cuando llegaron los taxis, para el negocio. Nada. En ese tiempo sí no había compradera de Amazon ni nada de eso, mi amor. Se la está desquitando ahora, hija de puta. Y ahora me estoy desquitando. Ahora le estoy cobrando todos los taxis que me quitó. Tú dices algo que rescato. Yo no lo apoyé moralmente. O sea, porque estabas ahí como que las dedos, las dedos. Obviamente tu realidad te hacía entender otra cosa. A ver, yo no la culpo. Ella, porque a mí nadie me apoyó moralmente. O sea, la única persona fue mi papá, que siempre tuvo como esa, tú sabes, esa luz larga. Yo no sé, parece que Dios le dio el don ese a él. Yo a él, antes del negocio de los helados, yo siempre estaba soñando. Lo que dice Eliana es, quiero hacer este negocio, eso no sirve. Cuando le presento el negocio de la heladería, me dice, coño, eso está bueno. Mira, Mariso. Y entonces él sí es verdad que nunca, nunca me, mi mamá. Oye, ¿hasta cuándo? Él nunca se lo dijo a él. Pero yo creo que... Bueno, nunca me lo dijo. Por lo menos no me lo transmitió. Y ya con eso a mí me sirve. Te daba paz. Pero yo creo que, obviamente, emprender, y cuando eres inmigrante, en este tipo de países, que tú puedes estar pasando por lo que sea, y el primero te cobran la renta, cuando tú, a lo que yo iba a rescatar, tú dijiste, yo no lo apoyé moralmente, porque tu realidad te abarcaba. Tenías unos chamos, todo esto. Pero de cierta manera, desde mi punto de vista, sí lo apoyaste moralmente sin decírselo. Porque tú puedes decirle, dale papito, dale que tú puedes, la mija no detiene, dale que tú puedes. Pero si no le dabas esto, él no podía hacer trabajo. Exactamente. Tú sabes la cantidad de pellejo que yo tenía que cortar para darle el cheque a ese niño. Todas las quincenas, el chequecito estaba ahí en la mesita de la noche. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mi amor, si tengo un proyecto, no me apoyes moralmente. Dame plata. Apóyame económicamente, económicamente. Pero, a fin de cuentas, eso es lo que queda, hermano. O sea, es muy difícil. Tú estás en una situación con chamos y guatadas y tú decís como que, pero imagínate. No lo apoyes moralmente, pero toma el dinero. Mucho mejor el apoyo. Es que te digo que no teníamos para nada. Y tener que todo el trabajo, todas las semanas, ¿sabes? Algo que se fuera como al vacío, porque no acababa de ver que el negocio prosperara, ni que habría, ni nada. Ahorita yo, empezamos con un nuevo concepto. Voy a aprovechar para hacer la cuña aquí, que tuve el honor que Peter Albeiro, mucha Latinoamérica lo conoce por su gran trayectoria, me invitó a un proyecto que se llama Hablando Miércoles. Va a salir este, todos los miércoles van a estar en mi canal de YouTube, el de Peter. Los invitamos. Y yo le decía a Peter, le contaba, esa pregunta sale de ahí, que qué nivel de pelado, de mamando ha estado él. Y yo estuve, recuerdo que yo le conté en el podcast que mi nivel de pelando una vez fue que fuimos, este, estábamos haciendo delivery y Amazon. Y teníamos mucha hambre. Y había un pollo que valía ocho dólares iba. No pudiéramos comer porque lo compramos y nosotros como que fue la mejor comida. O sea, recuerdo eso y lo recuerdo con gracia ahora. No en otro, pero la cena está rica, vale. Qué nivel de mamando, de pelado que ustedes recuerden que una vez yo me fui a comprar el aladero y no tenía. El día que cerramos en la ladería, ¿cuánto quedó en la cuenta? Cuando abrimos en la ladería. El día de la inauguración de la ladería, mi socio se quedó con 63 dólares en la cuenta del banco, que me lo enseñó. y nosotros nos quedamos con no llegamos a 20 dólares 18, 19, 13 una historia de eso y espérate estábamos a día 13 y la renta había que pagarla desde el día 5 de la renta del local y ese fin de semana gracias a Dios pudimos sacar el dinerito de la renta y un dinerito para él y un dinerito para mí 300 dólares yo los aplaudo hermano que bonito me contenta bastante eso y lo más lindo de todo es que para 11 años 11 años volvemos a la pregunta en estos 11 años que usted vea que yo agarre copa y me ponga filosófico viene pregunta en estos 11 años que pasan cuando tú estás con tu pareja hay momentos difíciles como el que me acaban de contar como momentos de luces como cuando preñas en 15 días hay todo tipo de momentos altos y bajos y en ese momento cuando pasa por tantas cosas muchas veces el líbido se llega a ir para otro lado ¿qué han hecho ustedes para en estos 11 años mantener ese líbido presente? de todo ¿de qué? de todo ¿qué cosa? espérate espérate de todo eso es Alejandro lo escuché ningún de todos un amigo mío lo escuché la voz morbosa eso hemos hecho de todo pero por él espérate caballero de todo tú y yo a ver si ahora swinger yo soy swinger bueno felicidades felicidades eso es un logro mamá Dios te bendiga ajá ¿qué han hecho? cuéntale nosotros somos bien tradicionales bien fuimos a un gogo en Las Vegas ¿eh? fuimos a un gogo en Las Vegas porque yo le decía tradúcenos gogo para los que no son un club de strippers de mujeres que bailan ¿y por qué en Las Vegas si hay tanto? porque yo yo le decía a él a mí me da pena ir uno aquí y que alguien me diga ay hola yo te veo en las redes y me da un poquito pena no sé y dijimos bueno en Las Vegas en Las Vegas que nadie nos va a conocer allá y cuando cuando entramos por la puerta ¡mija! entrando literal yo te sigo los mijos vinieron nueve ¿quieres que le baile al mijo? eran como ocho nueve a los míos con los teléfonos abajo aquí no me puedo sacar teléfono pero vamos a hacer un selfie y yo exacto en Los Vegas no se puede sacar teléfono venían vienen como ocho nueve y ponían el teléfono abajo mira para acá mira para acá el selfie para los mijos obviamente este hombre no se relajó aquello parecía un palote y eso y yo niño pero dale dale si vinimos deja que alguien te baile no no yo estoy bien vamos no estoy cansado yo te dije que te bailara dale dale que después vamos para el hotel hermanos tú un ser inteligente no yo dale no hay problema y como lo dice hasta yo quiero bailar y la tipa dale por donde está te convence tú no llevabas siete años con ella en ese momento yo conozco lo mío dale dale chicos no pasa nada dale bailas muy bien yo le decía bailas muy bien hasta ahí las clases dale una nalgada me agarraba la mano ella esa rodilla la tienes mala la rodilla te tienen que soltar más las mujeres facturan cuando ellas facturan es aquí así es aquí así tiramos como 300 o 400 dólares en billetes eso es una de las cosas que hemos hecho y lo otro es que él va toda la semana a comprarme cositas en las tiendas estas sexuales tú vas a decir que tú no tienes tu mesita de noche llena de juguetes sexuales eso no tiene nada mira el primer juguete sexual espérate 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 ¿qué tú tienes? ¿qué está tomando ella? mira es morado es morado y le puso pancho no mentira es verdad panchito de cariño porque era moradito y me dio ternura él va toda la semana y me trae eso es como si me trajera flores pero un juguete sexual esa es su manera de conquistarme no he ido a una tienda esa en mi vida no sé qué está hablando ella sí va la que no va soy yo espérate no espérate no lo que sí me ha pasado espérate ya bueno estamos en confianza vas o no vas tú vas a quedar aquí en Yutunama y cada vez que voy digo ay es que es mi primera vez viniendo en confianza ¿qué me recomiendas? es que nunca he venido siempre me hace el mismo cuento te despido sí no tampoco mira el descarado que te viene toda la semana aquí a comprar claro porque vas a diferente ¿me ayudas con eso? dirán es un depresor sexual porque vas a diferente no es a la misma va a diferente y se pone creativo y trae cositas diferentes sí voy a diferentes lugares ¿qué es lo más loco que han comprado? lo digo no digas nada no digas nada lejané tenemos dos hijos que van a ver el programa está tranquila niña él compró una cosita que él manipulaba por el teléfono la quiero la quiero esa sí la puedes contar él la manipulaba por el teléfono y bueno ya está ahí ya y la pasamos bien la pasamos de película cosa gorda no eso fue 33014 yo la quiero eso es aquí y en silencio ah espérate cuando tú prendes un aparato de eso en medio de la noche que todo está o sea todo oscuro y cuando el aire acondicionado para y aquí empieza es un taladro apunta ve apuntando ve apuntando no y cuando llegamos de viaje en la maleta menos mal que era yo sí un día llegamos de viaje y en la maleta venía un aparato venía un aparato de eso y estábamos abriendo la maleta para darle los regalos a los niños que les traían o no sé qué y esa mierda venía prendida se prendió y no se apagaba no 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 ese no es el mejor cuento mira el mejor cuento esto me goza ahora el mejor cuento niña tranquilo estoy diciendo que somos conservadores que ahorita me dijiste los niños no te han cogido bueno no llegaron a cogerme pero nosotros teníamos uno de esos taladros prendidos y como la mayoría de las veces los padres tienen o que hacerlo con la puerta abierta bueno ya les dije ustedes saben y tenemos uno de los taladros prendidos y de momento viene la niña mamá desde el pasillo pronunciándose menos malo y yo rápido me paro en la cama y cuando iba a apagarlo no apagaba pero no había manera que se apagara ni él tampoco podía lo metí en el closet en mi closet lo metí envuelto en una toalla envuelto en una toalla porque te estoy hablando que aquello si porque le gustan intensos no le gustan los que los que te atraviesan la pared a ver ahora me voy a ir colorado yo y tú no ay papi pero esta hay que cambiarle la pila ya porque esto no ahora está roja ahora está roja tú y no es el blush y no es el blush es verdad mira con todo ese juguete yo siento que yo no he vivido ok yo quiero comprar ese juguete el de que se maneja con la vaina pero para mí perdón perdón ¿cómo? el trago el trago ajá para ¿cuál es? desde cero ese está caducado no lo compré ¿y dónde los guardan? en su mesita de anoche ¿ya vas ahí si los chamos no no ellos nunca van ellos nunca miran él los tiene ahí bajo seguridad no él tiene muchos de muchos colores ya 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 lo que íbamos a hablar ya lo hablamos él los tiene en su mesita de anoche no hay cosas que te transforman bueno ya ¿para qué hablar de eso? yo le dije a ella me voy a poner una cosa de esta que te transforma porque del mío no te vas a aburrir ay sí es como que todo el tiempo nuevo esposo sí señores aprendan un aplauso un aplauso para esta pareja que ha gozado la vida o sea que por ejemplo tú debes tener unos 300 mil dólares en juguetes sexuales sí más o menos no no llegamos a tanto 250 por eso es que yo gasto tanto en Amazon porque él gasta en lo otro una pregunta por ejemplo cuando fueron al gogoa ya que fueron a ¿cómo se llega a esa conversación? ¿y qué estaban haciendo para decir coño me da pena decirlo para acá y fue para Las Vegas para eso cinco horas para allá sí borracho ya cuando estás en Las Vegas estás borracho no y de todas maneras teníamos el viaje y otras veces habíamos hablado que queríamos ir un gogoa porque si él tiene ganas de ir tiene que ir conmigo si no se va a quedar con las ganas es verdad y entonces yo le había dicho bueno mira cuando vayamos a Las Vegas que allá seguro no nos va a conocer nadie o sea ya como que le habíamos hablado como que íbamos a ir pero nada al final te estoy diciendo que parecía un palo ahí seco no hizo nada yo pensaba verlo en acción yo dije no que la mujer le baile a ver cómo se comporta pero no se comportó bien ¿sabes por qué? porque el amor es así se comporta para una sola mujer exacto y el mijo no tiene ojos para más nadie que no seas tú eso es lo que pasa tan buena mijo mañana nos vamos a Twin Peaks nuevo cabrón ok y no había ese gogo puro mujeres no había hombres el gogo más grande de Las Vegas no lo vendieron así o sea las bailarinas eran mujeres él tiene muy difícil traicionarme porque donde quiera que ir le dicen hola mijo como le mandan fotos y me dicen mira aquí lo vi aquí lo tengo reportando le ponen reportando en el gimnasio haciendo la hilera de gimnasio para comprarme una chuchería para no desmayarme reportándote las mujeres por allá en la máquina de carga sí pero tú dices que él tiene muy difícil traicionarte bueno creo él no quiere traicionarte van 200 dólares no no porque ese hombre desde que llegó ahí dan dos palos señores como lo estamos pasando ¿quieren los primeros 100 dólares? sí eso no era para mí estos son para mí gracias estos 100 dólares como les digo sigan a Dindor en su aplicación Dindor APP ¿cierto? en Instagram Dindor APP en Instagram y bajen la aplicación todos los que están aquí en Estados Unidos esa aplicación se va a comer en Estados Unidos entren ahí no le cobran ningún fee por hacer sus servicios del hogar más de muchos servicios ¿cuántos servicios tiene Dindor? 25 ¿quién dijo 25? venga se ganó pero venga ánimo no te aplauden porque le da envidia le da envidia que ganó pasa pasa para acá pasa para acá ok esto me lo entrega al final que es puro para el video ¿viste? no mentira no pero no ponte aquí sí pero ya va pero muéstrame primero que está siguiendo a Dindor y que tiene la aplicación mami con eso te compras una gama de Shane 3 2 1 ok no dejes la espalda ponte aquí ponte aquí de frente aquí tú eres de dónde venezolana ¿de qué parte? de Puerto la Cruz la descargué mira ajá y muéstrame que lo sigue si no lo sigue tejo si no lo sigue tejo si no lo sigue tejo si lo sigo un aplauso para la ganadora de parte de Dindor sigan todos vienen más premios vienen más premios sigan a Dindor y bajen la aplicación yo que les digo le va a solventar muchas cosas en estos videos yo tenía que hacer cambio de aceite lo único que hice fue meterme y eso está en mis redes me metí escribí y me respondieron como 5 proveedores yo escojo el que yo quiera el que me convenza lo escogí le pagué directamente él él fue hasta mi casa y me hizo el servicio más de 25 servicios del hogar les va a solventar seguimos por aquí ¿será que damos el otro premio? no me hace falta Dindor porque yo soy un todoterreno joda chico no he puesto un talabro él necesita esa gente en su vida ¿tú necesitas Dindor en tu vida? sí, demasiado yo también yo me considero un hombre yo he dicho inútil para las cosas del hogar o sea mi esposa ¿tú te consideras inútil? para las cosas del hogar no conoces a mi esposo no me vas a ganar como inútil no vengas tú el inútil aquí soy yo no, yo te estoy diciendo que el otro día agarré un taladro por primera vez en mi vida haciendo un cine con el loco aquel que me dijo vamos a hacerlo y lo hicimos no, bueno vamos a agarrar un taladro vamos a hacer un cine vamos a hacer me dijo vamos a hacer un cine aquí y le dije bueno vamos lo haces tú yo te acompaño y ahí ay coño tu madre me caí cuando fui para tu casa sí, te digo que lo había hecho él yo con este brazo me dijo eso le dice a todo el mundo y como tiene un brazote y yo dije la güera que fuerte chico tú no has conocido a Dindor en ese momento le dije el siguiente premio para que sigamos con la con la entrevista y ustedes hagan la la serie de preguntas este premio va a parte de así me gusta gol Miami y Ulire aplausos también ¿qué hay en este premio? simple el que se gane esto tiene 150 dólares en prendas de oro se lleva esto y con esto va y lo reclaman en la tienda de ellos personalmente ok y tiene que estar pendiente con la pregunta que le voy a hacer y la pregunta es la siguiente ¿cómo se llama esta cadena en inglés y en español? espérate pero estás buscando la respuesta en inglés o en español Juan mira ¿cómo se llama esta cadena en inglés y en español? fue lo que dije hermano ganó eran las dos variantes eran las dos variantes la pregunta era simple pero es la misma mesa de la otra esta gente está afilado papi todo el dinero se va para la misma casa bueno yo les voy a decir una vaina yo no soy el CNN el CNN no pero ve acá sí pero él fue quien lo dijo fue quien lo dijo ya va fue los jueces fueron ellos sí fue Juan Lin cadena cubana ganadora pasa adelante hace un aplauso para él la pregunta era simple decirlo en los dos ok para que tú te ganes este premio tú tienes que seguirlo ellos en TikTok y en Instagram ahí se formó 5 4 3 TikTok un aplauso señores para el tema vengan a desde cero el único poké que te da dinero y oro seguimos esta gente fueron una inversión lo que hicieron al venir aquí hoy porque mira se gastaron 20 dólares y se llevan ¿cuánto? 350 ya va una pregunta ¿quién ganó? ¿andan juntos? ok afuera los m**** coñazos murió simple vamos a seguir haciendo estos premios de parte de los patrocinantes lo único que le digo al público que viene presente estén pendientes bien de las preguntas ¿seguimos? sí yo creo que en este momento es el mejor momento para que ustedes le hagan una pregunta ¿le quieren hacer preguntas a ellos? ay mi mar suave que el video tiene que monetizar ok hermano gol maya yo le diré gracias por venir gracias por ese regalo que le diste un aplauso para él por favor gracias monito gracias patrocinante de este programa son cubanos con los ojos cerrados porque yo utilizo todas las prendas de ellos así que haz la pregunta y que es una pregunta que nos monetice por favor gracias por invitarme gracias por siempre tenernos presente en los show studio y mi pregunta es bien fácil bien básica lo sigo hace mucho tiempo pero siempre me ha creado la duda ¿por qué el mijo y la mija? ¿por qué el apodo? ok en pandemia yo hice un video donde él estaba dormido y yo le afeité la barba la barba no es el chivito ajá como el chivito se lo afeité y cuando él se despertó que yo lo afeité yo lo estaba grabando me dice Eliane es mija tú estás loca y ya ese video se fue viral ahí fue como comenzamos a hacer contenido pero en los comentarios todo el mundo se quedó con mija y mija mija es algo muy común en Cuba decir mija pero otros países como que eso le gustó demasiado y cada vez que hacíamos un video nos decían pero no le dijo mi hijo pero no le dijo mi hija y así se quedó el público solo lo puso los seguidores si me permite te la voy a expandir un poco más yo en mi búsqueda incesable siempre por estar viendo qué hago qué no hago qué no sé qué había visto unos videos antes tres días antes de que eso pasara de un muchacho que te decía qué hacer o cómo reaccionar si en algún momento de tu vida un video se te iba a viral y tratar de sacar el máximo provecho posible de esa situación y el muchacho te decía si tú ves que la gente o por lo menos eso fue lo que se me quedó si ves que la gente hace especial interacción con una palabra en los comentarios esa palabra iba a decir cógela pero es una mala palabra tómala tómala haz la tuya y repítela repítela y repítela y o sea fue un latiguillo como un sí y yo o sea hacía dos días había visto ese video se nos dio así de esa forma y le dije espérate está pasando esto vamos a y a la mija el mijo en todos los videos era mi hija y mi hijo tenía que decirse de alguna forma u otra y así sí porque si no lo decíamos lo pedían pero no le dijo mi hija pero no le dijo mi hijo pero ustedes nunca se imaginaron este cariño que se ha ganado con el público no solamente el cariño sino que hace poco estaba hablando yo con con un patrocinante que tú trabajas trabaja o trabaja no recuerdo bien que es un venezolano y me habló maravillas de ti ¿ese es Víctor? no Juan Pedro no le digo no busca los registros de la llamada me habló maravillas me dijeron ellos son nice y la mija tiene o sea de verdad es una influencer fue lo que me dijo porque de verdad la gente presta atención lo que hace y si ella está ofreciendo un producto es porque le da uso porque le funciona y a la gente le va a funcionar sí y eso es jodido en este negocio es que eso es lo más difícil yo siempre he dicho que lo más difícil es llegarle a la gente llegarle a los seguidores yo siempre respondo todos los mensajes o casi todos tienes que ser para que no responda que no lo vea siempre que me preguntan a la hora que me pregunten mira tal cosa aunque yo no esté trabajando con la compañía que yo recomiendo me pasa mucho se acaba el contrato no sigo trabajando con esa compañía y a mí me preguntan y yo sigo enviando a la compañía nunca dejo de enviarla más sencillo que todo eso Juan la credibilidad no se compra se compran los seguidores se compran los likes se compran los views la credibilidad no se compra y tengo seguidores muy muy lindos muy muy fieles sobre todo las mujeres que es la mayoría de seguidores que tengo siempre están ahí súper receptivas a todo lo que yo pongo y nunca nunca pensé de verdad que las redes sociales se fueran a abrir así de esa manera y nos fuera a cambiar la vida para bien porque siempre digo gracias a ellos nuestro negocio prosperó gracias a ellos yo pude abrir mi salón y gracias a los seguidores es que a nosotros nos va bien literalmente pero mira mira esta sala esta sala vinieron a verlo con ustedes bien sorprendido que estamos nunca habíamos hecho nada así yo dije bueno yo lo llamé y le dije va alguien dice mi mamá empezamos a decirle a mi mamá mami tienes que ir tú a mi suegro tienes que ir tú no y los niños bueno no importa yo ya me dije mire cómo va la tiquera yo le dije no mi mamá ya compró ya estamos bien y fue muy bonita la reacción y no solamente eso ustedes cuando yo los invité nosotros no vemos muy poco pero nos tenemos un cariño muy bonito mucha mucha no se trata de las cámaras nos hemos tenido mucha mucha estamos siempre y cuando yo les dije a ustedes si vamos a hacer una promoción vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vamos a tal y a mi me impresionó la receptividad que tuvo la gente una vez si yo quiero ir si que chévere y me dio un riso una vaina que dije wow que duro son ellos soltamos el video juntos y yo voy a leer los comentarios el video se fue bien y voy a leer los comentarios y que ¿dónde compraste el pantalón? porque después le contesto a todas las que quieren el pantalón que arrecha como vende huevón si yo y los tickets no los he comprado es verdad porque empezamos y lo primero que se vio fue el pantalón la mitad de los comentarios ¿dónde es el pantalón? es el mismo que traigo hoy para que me pregunten en el video y se vaya a mirar lo más lobo es que ustedes han crecido están bien ahorita y tú sin pena Shane en tal sitio o sea normal si mira lo que pasa es que la mayoría de los seguidores desde el principio de la mija como tal tenían como una perspectiva muy diferente de mí pensaban como que todo lo que yo usaba era de marca como que nosotros teníamos mucho dinero o sea no sé si es lo que nosotros en algún momento proyectamos sin darnos cuenta pero no es la realidad entonces yo comencé a cambiar mi contenido comencé a mostrar lo que es en realidad mi vida como es mi día a día la gente pensaba que yo tenía una criada en mi casa que me hacía todas las cosas y me limpiaba y yo soy la esperancita de mi casa o sea yo desde que me levanto hasta que me acuesto soy esperancita yo atiendo a mis hijos yo lavo yo limpio de friego yo hago todo pero como te ven por otra parte arreglada creen que eso es todo y esa no es toda tu vida yo estoy arreglada por momenticos por grabaciones porque prácticamente estoy todo el día grabando trabajando creando contenido entonces claramente les he dejado entender de que o sea no importa la ropa cuánto cuesta lo que uses sino saber llevarlo lo mismo de Shane que de diseñador no importa o sea yo uso todo también estoy trabajando con ellos ahora con Chee pero estás trabajando con Chee sí sí trabajas con ellos tenemos una campaña con ellos bueno ya se acabó ahora creo que vamos a renovar para la próxima campaña qué nice huevón qué épico sí pero la verdad es que sí sí trato de de verdad de mostrar la realidad como es o sea no importa aunque el pantalón cueste un dólar entonces muchas veces me ponen yo pensaba que todo lo que tú tenías era de marca no o sea no yo uso todo es como una mezcla de que no me creen todo lo que he dicho de mi corazón pero tú tienes bien mami bien aplauso la humildad tú tienes más mente de empresario cierto o sea tú estás como más para el business que para la red yo tengo un defecto oír tú no sabemos todavía qué cosa es seguramente es defecto seguramente es defecto de que yo no paro de pensar yo estoy todo el tiempo pensando 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 maquinando o sea nos mudamos a la casa nueva la casa de nuestros sueños vamos a decirle así y a los tres días hermosa Dios se la bendiga y a los tres días yo estaba buscando casa de nuevo yo no sé yo estoy loco a mí lo que más me gusta pero a mí lo que más me gusta es que él todas las cosas así todas esas aspiraciones que busca nunca tiene dinero porque tú me dices el tipo está forrado en dinero bueno que busque pero qué tú haces buscando si tú no tienes dinero para buscar eso que estás viendo entonces se pone mira esta casa eso es publicidad eso es publicidad anti tú sabes tú sabes mira mira esta casa no no mira mira esta casa 2.5 niño para qué tú miras eso para qué tú miras eso a mí no me enseñan esas cosas aquí estamos bien y él siempre está así como más para allá mi hija es inteligente está en el 2090 tú lo sabes tú lo sabes entonces tú como eras así de pobrecito ni donde caerme muerto ¿tienes otra pregunta? sí el monkey el monkey el monkey ¿cómo están? ¿cómo están? monkey ya eres parte del programa no te voy a apagar pero gracias por venir ya parte de la familia sí es verdad mi pregunta es este ustedes perdonarían una inferilidad y ¿cómo lo superarían? señores buenas noches esto fue desde cero hasta nueve chao gracias ¿cómo era la señal la señal del aplauso Juan? corre por tu vida corre por tu vida estamos en un punto de la vida donde yo creo que casi todos se perdonan niños negocios propiedades cosas te vas a meter en un litigio ahora Cristo viene ¿quieres que te haga un cuento? va a venir Cristo te va a llevar ¿quieres que te haga un cuento? niña no nadie quiere Alejandro papi el público lo está pidiendo Jorge Luis es la única vez que tengo un público gritándome ¿tú crees que no lo voy a hacer? no sé de qué vas a hablar de la vez del teléfono no te hagas el bobo ¿cuál teléfono? yo nunca he tenido teléfono me saqué el primero ayer mira esto pasó hace años ya la verdad es que él por esa parte él mi hijo nunca me ha dado bueno menos que sea zorro yo no me entere no yo no bueno no yo creo que no no la verdad es que no el mi hijo nunca me ha dado dolor de cabeza en temas de mujeres ni nada él siempre nunca ni me daba que pensar ni hasta un día que me dio que pensar ok él trabajaba en un restaurante te estaba hablando hace muchos años atrás él trabajaba en un restaurante y él llega al restaurante y se pone a jugar con los niños en el piso los niños estaban chiquiticos y yo le digo me voy a bañar él se había sacado un teléfono nuevo y el teléfono viejo lo había dejado en el baño y yo dije me voy a bañar y cuando miro el teléfono viejo digo oh el celular de mi amado decía agárrame se lo voy a poner a cargar vamos a hacer problemas en el hogar entonces yo dije todo está bien yo dije él está súper bien conmigo muy romántico y todo déjame revisar no de verdad yo nunca reviso nunca reviso teléfono y ese día me dio por revisar el teléfono ¿qué tiempo le falta a esto Juan? y cuando entro a la aplicación de Instagram en aquel tiempo obviamente ninguno de los dos eran influencers teníamos 13 seguidores cada uno cuando entro a la aplicación de Instagram veo un mensaje de una chiquita que dice ok que quiere decir que él borró lo anterior porque tú no le pones ok a alguien si esa persona o te pregunta o termina una conversación maldita desgraciada que no supo decía ok yo le había puesto la clave para que no contestaran nunca has visto el comercial de las sneakers que te tienes que comer un sneaker porque y entonces él no sabe mentir eso es otra cosa yo creo por la que no me engaña porque yo lo cogería siempre o sea no sabe mentir y yo voy y le digo quien es fulana se puso del color de esta tapa esto de aquí se le movía solo quien no sé tú no sabes no pero era una cosa como que se iba a desmayar de lo blanco que estaba y yo veía que me estaba mintiendo los labios se le pusieron blanco y yo dije ay me está mintiendo ah no sabes quien es fulana no ah no eso es fulana que trabaja allá no eso fue un problema de la cocina pero y porque borraste el mensaje porque la cocina estaba muy sucia no que mira que dale que mira bueno un cuento chino obviamente mujer al fin yo dije no esto no esto no es así él se quedó jugando como si nada pero que cuento más largo Dios mío parece que él dijo la dejé tranquila mi amor y yo le escribí a la muchacha como si fuera como si fuera él le escribí hola sorry no te había respondido ¿cómo estás? ¿dónde vas mijo? va por el baño va por el baño ¿por qué te vas? ¿para dónde vas? ¿a dónde? ven eso se lo inventó porque él no se estaba orinando y si no te lo inventaste orínate aquí exacto ajá entonces yo le escribí como si fuera él o sea como que yo me hice pasar por él entonces nada sí no llegó a nada porque aparecí yo en el momento fue como que se estaban texteando y obviamente recogí las cosas en el van y me fui y el van cada vez que la veía ¡ay otra vez! cuando se dio cuenta ya yo estaba por el parmeto y bajándome la 57 con todas las cajas de zapatos obviamente los zapatos nunca trae mi amor mira yo en defensa de mi hijo lo que puedo decirte no me mires así que me estás metiendo miedo yo soy abogado en Venezuela ¿no? ajá para tú para que una persona cumpla una pena tiene que haber un delito ese delito fue frustrado por lo tanto él es libre eliminado el delito regresó regresó qué casualidad que llegaste en libre free mi hijo no gracias hermano gracias no todo lavado y todo me demoré por eso y con la mano que no se lavó estoy segura que no se la lavó tu señora gracias Juan tu señora es un me hacía así me preñas estaba sudando y todo ¿te lavaste las manos? sí 100% mírame huelen a lavanda no se la lavó y el dicho haciéndome tranquilo y viene que no te preocupes Juancito todo está bien mira la vez que ¿qué me perdí Juan? no nada no nada ay que si bueno me vuelvo a contar ¿quieres que vuelva a hacer el cuento? no mira este otra pregunta otra pregunta eso no te había pasado nunca ¿verdad? que este tipo de preguntas no que alguien fuera al baño en medio del show no porque no tú eres el único pero tampoco me habían tirado ese tipo de preguntas este para que sepa Monkey cuando él estaba para el baño era que te estaban mandando cuídate Monkey por ese tipo de preguntas Monkey si estás armado cárgala ¿tienes otra pregunta por ahí? sí aquí mira mi pregunta es para los mijos sobre todo para los mijos ¿qué tú vas a hacer con Leane y los paquetes? mi madre buena pregunta buena pregunta me gusta vamos dilo dilo buena pregunta buena pregunta buenísima gracias gracias ok tengo la respuesta baja el micrófono que yo mantuve silencio en la última pregunta no ya la respuesta la tengo la respuesta la tengo ella sabe que si sigue por donde va cuando cumpla 40 sale por la puerta y entran dos de 20 eso pasaría si la casa no estuviera en mi nombre bueno yo no dije en donde en el efficiency mira lo que sucede es escúchame lo que sucede es que yo tengo anotado en un papel todos los cheques aquellos que yo tuve que darle cuando yo hacía uña que lo apoyé no emocional pero económicamente y hasta que él no salde esa deuda seguiré pidiendo paquetes de amazon mami pero esa deuda tenemos que ponerla a sacar el punto al lápiz porque yo creo que ya tiene interés con interés yo le digo a él que no es un gasto es una inversión es una inversión es una inversión porque por ejemplo él lleva a los amigos a la casa y es mira esto ay que linda tiene la casa la casa está linda por mí porque todo lo he comprado yo y todo lo he decorado yo niña si mis amigos y yo no salimos de la piscina igual que él todo el mundo le dice ay que linda es tu mujer tu mujer es linda porque se produce entonces es una inversión no es un gasto como lo ven ustedes jamás que gritaron las mujeres como lo ven los hombres mal eso es sin contar todos los especiales que yo encuentro si claro también ay me ha tocado una vecina no te puedo explicar me robó la identidad entonces yo vi yo estuve mira espérate me la encontré hoy en la tienda donde me compro la barrita viste que es compulsiva es un comprar y un comprar chica como compra entonces me los manda para la casa me pasa eso también y no has hecho nada yo estuve el día que estábamos haciendo promoción a esto bueno esto es un país de leyes estoy en eso leyes estoy en eso si que importante y no has pensado ya al médico al terapeuta si yo para que para eso si yo estoy en mi mejor momento señores yo yo si voy a ir yo no estoy en mi mejor momento nosotros fuimos al médico una vez pero para que nos dieran terapia todas aquellas veces que había cogido el van y me iba ah fuimos a terapia de pareja ah ustedes lo mencionaron hicimos la la entrevista pasada si nosotros lo único que nos falta es ir a un manicomio pero todos los demás lo hemos hecho fueron a terapia de pareja en ese momento cuando yo lo estaba cuando hicimos la primera entrevista así a poco que habíamos habíamos acabado de ir y ya ya no están yendo más no pero deberíamos empezar otra vez si deberíamos si deberíamos la terapia de pareja la mija el mijo y la vecina si y un paquete y el repartidor de Amazon que pinto yo aquí me contrataron fijo en esta casa espérate porque la bicha le pone perdón le pone galletitas juguito a los repartidores ay si papitas como yo no le voy a dejar a mis delivery bloqueador solar me di cuenta linternas cuando fui para la casa olores pinito para el carro mi papá está recién llegado y está agarrando una galleta deje que eso no puse le dije lo vi por el ring si es que yo a los repartidores a los delivery drivers que van a la casa les puse un lo vi un carrito y ahí para que ellos agarren sus snacks y todo que buena ella pero ese es para el mijo o para ella y todas las semanas tengo que reponer el carro todas las semanas es una renta bueno pero es que hay muchos paquetes pero de la vecina recuérdate acuérdate que estoy en proceso de manda no puedo hablar mucho del tema no puedo mencionar nombres se llama Leonel mira cuando fueron a terapia hoy en día que ya tienen tanto tiempo sin ir ¿crees que les sirvió? demasiado si de hecho yo regresé dame un momentico dame un momentico siempre hablo de las terapias siempre en todos los programas y si lo quitas Chris Lloyd no importa y ahí a veces en los comentarios la gente se molesta que soy muy necio con las terapias con la terapia el que no le guste la terapia le recomiendo que vaya a terapia seguimos una de las veces que me fui en el van que él me fue a buscar él me dijo mira vamos a ir a terapia yo le dije no no quiero volver contigo entonces él me dijo mira vamos a esta última oportunidad a esta muchacha que no sé qué yo dije bueno vamos yo no tenía no me dijiste eso yo no voy a ir a ningún lado bueno yo voy a ir si tú quieres más yo no tenía mucha fe la verdad y fuimos y eso fue lo mejor que pudo pasar en nuestro matrimonio yo siempre lo recomiendo es que aunque tú aunque tu matrimonio esté bien aunque no tengas problemas ir a terapia para mí es lo máximo de hecho yo quiero volver a ir y no tenemos ningún tipo de problema pero yo siento y no tienes que tenerlo no 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 es que es que es que es que es que de verdad yo siento es que para ella no es un problema yo siento que muchas veces los matrimonios o por lo menos en mi caso muchas veces no nos entendemos aunque querramos hablar aunque querramos expresarnos no nos entendemos entonces ahí es donde entra la terapia cuando una tercera persona te hace entender y te hace escucharte y escuchar al otro porque muchas veces tú ay porque tú esto tú esto tú lo otro pero no lo escuchas no sabes lo que siente él o viceversa y la terapia te ayuda demasiado igual que a sanar cualquier tipo de problema que hayas tenido en la relación para mí fue lo mejor y lo recomiendo demasiado y fue un antes y un después todo para ti que comentas con tanto odio I love you I love you we love you baby el que comenta necesita ir a terapia urgente dile aquí díselo aquí we love you necesitas ir a terapia tienes que ir a terapia mira ajá en qué es lo que más lo ayuda a ustedes como pareja la terapia en la comunicación la comunicación punto dime algo por ejemplo la terapista te lo dice o sea el 98% de los casos que yo tengo aquí es falta de comunicación mira por ejemplo te voy a poner un ejemplo yo soy una persona que me pongo brava y a los 3 segundos estoy como si nada él se puede pasar 3 años no 3 años no pero 3 días y sigue en bucle con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo y eso lo ayudó mucho de entender o por ejemplo yo soy mucho de hablar mira vamos a hablar sabes y a esa hora me da por dar tu meeting él no pero el hablar tuyo no es así como tú lo estás diciendo yo le digo vamos a hablar te acuerdas vamos a hablar siéntate ahí te acuerdas el 25 de septiembre de 1985 no yo soy de hablar mucho y de retener mucho mira porque aquel día me dijiste esto todo con puntos y él no él es de que él no le gusta hablar y la terapia nos ayudó a eso a conversar y a que él escuchara y hablara también pide la palabra pide la palabra pide la verde ella es mucho de hablar pide la verde ella es mucho de hablar pero es que yo no retengo ok a mí ella me dice no porque tú el día 19 de marzo del año 2019 me dijiste tal cosa y tal cosa y eso me hizo a mí pensar después que tal cosa y tal cosa ok yo no tengo argumentos para eso él no retiene lo que le conviene yo no retengo no yo no retengo lo que desayuné hoy yo pregúntale si no está reteniendo los ejercicios la nueva rutina de gimnasio sí pero eso es otra cosa eso es un hábito él no retiene lo que yo le digo pero aquí estoy yo para repetírselo esta persona que está aplaudiendo mucho le vamos a recomendar el terapio ajá los ayudo en la comunicación nosotros cuando fuimos también a terapio fue por la comunicación perdona que te interrumpa es tan fácil el trabajo de la terapista porque tú le dices a mí no me gusta y por qué no se lo dices ajá marito voy a hacerme terapista yo también a mí no me gusta cuando ella me dice que los paquetes de Amazon son lo que le gusta y por qué no se lo dice ah bueno sí no porque no se lo digo a mí no me gusta que ella hagaste tanto en Amazon ay por qué no se lo dices ah bueno sí coño tengo que decírselo el terapista lo que te dice son verdades no lo que te dice es por qué no se lo dices es verdad no se lo digo en estos días nosotros fuimos y yo como que le dije a ella no recuerdo bien pero fue como que por ejemplo no recuerdo bien el tema pero fue como acuérdate sí recuerdo pero no puede ser me acuerdo perfecto te ayudé todo de verdad no no te acuerdas y qué pasó con el teléfono le escritas a la tipa malísimo no se hizo pasar por mito ya lo conté dañino y vengativo mira yo no me recuerdo y era como que por ejemplo Juan me dice que no le gusta comer arepa no le gusta comer mis arepas y la tipa le dice Juan nunca te he dicho eso Juan lo que te está diciendo es que no le gusta comer arepa en la mañana es lo que te digo y ese tipo de vaina es como que ah es que no tiene nada que ver conmigo no tiene nada no tiene nada personal es que es su personalidad por así decirlo y a veces uno trata de cambiar a las personas de su esencia y no puede ser exactamente no puede ser tú no puedes andar en la vida queriendo cambiar las personas todo el tiempo es que te vas dando cuenta a través de los años que tienes que aprender a querer a esa persona con los defectos que tienes igual que esa persona a ti porque es de parte y parte pero la persona tiene que mejorar sus defectos pero si puede mejorar exacto para poder tener consonancia con tu pareja me entiendo o sea por ejemplo mi esposa no puede cambiar mi esencia claro pero puede mejorar mi temperamento exacto me entiendes son cosas buenísima qué es lo que más te gusta después de estos 11 años esta pregunta para cada uno qué es lo que más te gusta empiezo contigo de tu pareja qué te mantiene con ella a mí lo que más me gusta de él yo siempre lo digo es que él hace lúcete mami espérate espérate no no ya de verdad en serio y no es ni siquiera físicamente lo que me gusta ok él hace todo el tiempo todo lo posible porque yo esté bien él tiene que ser rechísimo y con aplausos y va para arriba no es verdad él no puede sentir que yo que yo esté mal o que alguien me haga algo que me haga sentir mal eso es lo que más me gusta de él él está como protegiéndome todo el tiempo él está en los detalles de que si yo dije ay qué lindo aquello él me lo trae y eso ha sido siempre cuando él no tenía un dólar él empeñó el anillo más caro se endeudó para que yo tuviera mi anillo de compromiso soñado ese sí es auténtico o sea hasta yo y así ha sido siempre en todo él él siempre trata de que yo esté feliz de que yo esté bien y eso es lo que más me gusta de él y en tu caso bueno yo imagínate es que yo soy de lágrimas flojas me vas a poner una situación a mí no el día es lo más lindo que me ha pasado a mí en la vida ella ella a pesar de todos los altos y bajos nada ella llegó para darle un sentido a mi vida imagínate yo no yo no realmente no andaba sin rumbo y ella vino para tú sabes para dentro de la locura mía de quererlo hacer todo ella venía siendo la gordura de la locura entonces aparte de todo me me regaló mis dos niños que son los más grandes que yo tengo estuvo ahí conmigo cuando mi papá nos dejó entonces y me llevó un gozo en Las Vegas vamos señores buenas noches esto fue desde cero en pareja gracias por venir Dios me los bendiga un aplauso para esta hermosa pareja que lindo todo y aquí acaba de llegar algo acaba de llegar algo muy importante le llegó este paquete un aplauso para esta pareja por favor gracias tacos y chelas por abrirnos las puertas de su restaurante gracias ven a comer comida que te pareció la comida mi hijo oye los del pastor están espectaculares tacos y chelas en el dólar y los birria y los birria y pidan este trago desde cero y los de carne ya no come más bueno no eche un aplauso para ustedes por favor que venga lo que venga me siento un ganador y los de carne